Guiones y guionistas, capítulo 377. Hoy volvemos con las tramas de Ronald Tobías para conocer la trama de transformación. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy, yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del cambiante mundo de los guionistas y el transformador arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobías. Ya esta es la número duodécima. Ya vimos las 11 primeras tramas de búsqueda, aventuras, persecución, rescate, huida, venganza, enigma, rivalidad, desvalido, la tentación y la metamorfosis, y continuamos con la trama de la transformación. Pero antes recordaros, como hago siempre, que en la plataforma de cursosdeguion.com, que ese es el nombre, cursosdeguion.com, es un nombre bastante revelador, porque lo que hay en esa plataforma son no solamente cursos de guion, sino todo lo necesario para que aprendáis a escribir vuestros guiones y convertiros en guionistas. Porque, bueno, para ser guionistas no solamente hace falta con tener una idea, contar una historia, ¿no? Lo típico de, oye, mira, que tengo una idea para contar esta película. O una cosa que me pasa mucho a la gente, bueno, si vieras lo que me ha pasado, ¿no? Te empieza a contar su vida de cómo, mira, 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 esto da para un guion. Y bueno, sí, en el fondo casi todas las vidas pueden dar para un guion, pero claro, hay que aprender a contarlo, hay que aprender cuál es la técnica del guion. Y eso es lo que enseñamos en los cursos de guion, que ya hay más de 60 cursos de guion a día de hoy. Y cada semana salen tres clases nuevas, con lo cual, bueno, tú, si quieres contar tu historia, tu vida, o algo que te ha pasado, o que te han contado lo que quieras, bueno, vas a aprender toda la técnica en los cursos de guion. Hoy, de hecho, estamos continuando con el curso de desarrollo de personajes avanzado, porque ya existía otro curso de desarrollo de personajes. Y en esta nueva clase estamos continuando viendo cómo podemos crear contradicciones a nuestros personajes para hacerlo un poco más jugosos, un poco más, más interesantes, con más, con más chichita, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, las personas somos bastante contradictorias y ver una película o una serie donde el personaje es como muy lineal y siempre dice lo que va a hacer y es como muy que, o sea, es como que no te sorprende, bueno, pues es como, bueno, vale. Sin embargo, cuando le creas una serie de contradicciones a los personajes, bueno, eso ya se convierte en otra cosa, ¿no? Es algo como mucho más real, más creíble y, por supuesto, mucho más interesante. Bueno, y después de esta introducción continuamos con las tramas maestras de Ronald Tobías, ¿no? Que os recuerdo que esto sale del libro El guión y la trama, Fundamentos de la escritura de dramática audiovisual de Ronald Tobías. Ahí nos habla de las 20 tramas y nosotros estamos analizando en los podcast una a una. Vamos por la número 12, que es la trama de transformación. Y comienza con una cita del Corán que dice, Dios no cambia lo que hay en las gentes hasta que ellos no cambian lo que hay en su interior, ¿no? Esta cita es bastante reveladora de lo que va esta trama, ¿no? Esa especie de transformación interior, ¿no? Porque esta es otra trama centrada en los personajes y estrechamente relacionada con la de metamorfosis, que es la que vimos en el podcast anterior. En la trama de metamorfosis, ¿no? No sé si recordáis, un personaje cambiaba literalmente de apariencia y esa apariencia reflejaba la identidad psicológica interna de la persona que había metamorfoseado, ¿no? Pero es que en el mundo ordinario la gente también cambia constantemente. Estamos siempre inmersos en el proceso de convertirnos en lo que no somos, en lo que somos. Es decir, que día tras día y semana tras semana podemos ignorar el cambio que se opera en nuestro interior, ¿no? Pero estamos cambiando, ¿no? Esto obviamente a menos que estemos experimentando una revolución momentánea, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que te obligue a cambiar de una forma precipitada, ¿no? Pues de repente, pues eso, tú tienes 12 años, se mueren tus dos padres en la guerra, obviamente vas a tener que cambiar, pero vamos, de una forma rápida. Pero sin llegar a extremos tan grandes, vamos a ir cambiando y transformándonos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque el estudio de la humanidad, al fin y al cabo, es el estudio del cambio. Es decir, cambian nuestras percepciones del universo y ello, en contraportiva, ilustra cómo pensamos, cómo sentimos y reaccionamos. El hombre del siglo XX es muy diferente al del siglo XIX y al del siglo XXI. El tiempo sin el cambio no ha alterado ciertos aspectos de la humanidad, ¿no? Y tenemos mucho en común con un ciudadano griego de Atenas de hace 3.000 años o con un comerciante egipcio de Memphis de hace 5.000 años, según cuenta Ronald Tobías. Las líneas maestras de la más básica psicología humana han permanecido inalterables. Nacemos, crecemos y maduramos y morimos. Esta experiencia común compartida es la base de la ficción. La trama de la transformación trata acerca del proceso de cambio que sufre el protagonista cuando atraviesa una de las muchas etapas de la vida. La trama aísla una parte de la vida del protagonista que representa un periodo de cambio, trasladándose de un estado significativo del personaje a otro. Y esa es la palabra clave, ¿no? Según Ronald Tobías. Significativo. Una de las condiciones de las tramas basadas en personajes es que el cambio del personaje principal que está experimentando es a resultas de la acción. Es decir, que el protagonista por lo general es una persona distinta al término del relato de lo que era al comienzo del mismo. La trama de la transformación va un paso más allá al concentrar su atención en la naturaleza del cambio y en cómo éste afecta al personaje desde el principio hasta el final de la experiencia vivida. Esta historia examina el proceso vital y su efecto en las personas. Ante una situación dada, ¿cómo reaccionará una persona? Bueno, pues distintas personas pues reaccionan ante el mismo estímulo de una forma diferente, como es obvio, ¿no? Y de igual modo las personas se ven afectadas por los mismos estímulos de una forma diferente. Aquí es donde está la esencia de este tipo de relatos. Cuando nos acercamos a la madurez tenemos que aprender las lecciones del mundo de los adultos, ¿no? Que es una experiencia nueva y a menudo incómoda para los que están disfrutando de una infancia confortable, ¿no? Este sería uno de los momentos grandes de cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, una guerra también te enseña lecciones, ¿no? Nadie que haya entrado en combate puede evitar que esa experiencia le transforme. La historia puede tratar sobre la auténtica naturaleza del coraje, como en las obras de Stephen Crane, La roja insignia del valor, o, por ejemplo, en la obra de Philip Caputo, A rumor of war. La búsqueda de su identidad puede llevar a un personaje a los más oscuros recovecos de la mente humana. Intentamos casi siempre, ¿no? Y de forma insistente, comprender quiénes somos y cuál es la esencia de la naturaleza humana. Y en ocasiones descubrimos aspectos de nuestro interior que nos horrorizan un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, en la novela de Stevenson, El doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ahí el doctor Jekyll descubre una vertiente siniestra y que el cambio puede conducir hacia la autodestrucción. Lo mismo puede pasar en otros relatos, como, por ejemplo, la novela de H. G. Wells, El hombre invisible. Las personas también cambian merced a los movimientos dramáticos de transición, en la novela de Judith Guest, Gente corriente, que hicieron una peli, bueno, pues se disecciona a la atormentada familia Jarrett. En apariencia se trata de una familia de clase media alta, confortable y feliz con su opulencia, pero tras la puerta se esconden secretos y unos aspectos desagradables que han comenzado a desvelarse. Una vez que los miembros de la familia se ven obligados a enfrentarse a estos aspectos, la situación los cambia para siempre. O, por ejemplo, los Kramer, en la obra de Avery Corman, Kramer contra Kraven, de la que también se hizo una peli, ¿no? Bueno, pues ellos se ven transformados por el trauma de un divorcio al tiempo que intentan encontrar una identidad nueva. Y en Perros de paja, por ejemplo, otra novela de la que se hizo una película, protagonizada también por Dustin Hoffman, ¿no? Como la de Kramer contra Kramer, pues en esa peli un tímido profesor de astrofísica descubre que existen circunstancias en las que la violencia es inevitable. Y durante el proceso descubre una parte brutal de su personalidad que jamás habría creído posible. Un poco, pues, como Walter White, ¿no? En Breaking Bad. Estas transformaciones a menudo no están exentas de un precio que pagar. La obra de Bernard Shaw, Pygmalion, es un magnífico ejemplo de transformación. En la pieza teatral, Henry Higgins, ¿no? Que es profesor de fonología inglesa, transforma a Elisa Dutlight, una florista en una presunta dama inglesa, al enseñarla a hablar un inglés cultivado. No solamente la transforma al enseñarla a hablar correctamente, sino que al hablar como una dama no la convierte por eso necesariamente en una dama, sino que Higgins la manipula al elevarla de su condición humilde, adaptando su apariencia a la de las altas clases, ¿no? Una vez que Higgins ha terminado su obra con la muchacha, ella no puede volver a ser una típica florista, ¿no? Ni tampoco seguir siendo la duquesa en la que ha sido transformada. Y Higgins se niega a aceptar su responsabilidad por haberla transformado. Y la ironía del relato es que Higgins no es un caballero, a pesar de que habla como tal. Altivo y distante, se niega a admitir que Elisa ha provocado un cambio en su vida. Cree que es un hombre que no necesita a los demás hasta que Elisa lo abandona. Y una vez que se da cuenta de su horror, Higgins encuentra a Elisa y le suplica que vuelva con él para que vivan juntos y junto con el coronel Pickerhead como tres virtuosos solteros. Al final de la obra, él está seguro de que ella volverá, incluso a pesar de que la chica se despide de él para siempre. La transformación del personaje de Elisa también cambia a Higgins. Sin embargo, la obra no tiene un final feliz. Shaw, el autor, se resistió a proporcionárselo incluso cuando su público se lo exigió. La historia no trata sobre dos personas que se enamoraban, sino de mostrar el precio de entrometerse en la vida de otro. Pero el público, desde el estreno de la obra hasta nuestros días, todas las adaptaciones que se hacen, bueno, como que se niega a obedecer al autor. Pero este incidente que cambia al protagonista no tiene por qué suceder a una escala tan vasta y tan grande como la obra de Shaw. El dramaturgo Anton Chekhov demostró que en ocasiones los acontecimientos más pequeños pueden repercutir en nuestras vidas con la poderosa energía de una avalancha. El beso, por ejemplo, de Chekhov transcurre en un pequeño pueblo de la Rusia de 1880. El protagonista es un inepto teniente de artillería. Soy el oficial más tímido, modesto y carente de méritos de toda la brigada, se lamenta, ¿no? Y realmente es un torpe conversador, es un desastre como bailarín, o sea, como una mezcla patética de oficial y caballero. Y la ocasión tiene lugar durante un baile en la casa de un general retirado. El protagonista va a la fiesta, pero se encuentra incómodo debido a esa falta de gracia para las relaciones sociales que tiene, ¿no? Y entonces recorre la casa desde la entrada a una estancia en Perumbra cuando de súbito una mujer se arroja a sus brazos y susurra, al fin, en su oído y le besa en los labios. Y al darse cuenta de su equivocación, la mujer sale corriendo de la estancia antes de que el oficial pueda saber quién es. Y este teniente, teniente Ryabovic, está asombrado. El beso ha penetrado en lo más profundo de su ser. A pesar de que la habitación está demasiado oscura, para identificar a la mujer, él ya ha cambiado cuando abandona la estancia, ¿no? Él de repente pues desea bailar, charlar, correr hacia el jardín, reír a carcajadas... Este es el punto clave de la primera fase dramática. El incidente que causa el cambio en la vida del protagonista. Puesto que esta trama, versa sobre personajes, es importante saber cómo es el protagonista antes de que el cambio tenga lugar. Chehov lo hace con unas cuantas pinceladas. Debemos comprenderlo bastante acerca del personaje antes del incidente transformador, ya que cuando esto ocurra entenderemos también cómo puede afectar al protagonista de una forma tan profunda. Un beso accidental recibido por una mujer misteriosa en la oscuridad habría de ser motivo de diversión para la mayoría de los hombres, pero no tendría el poderoso efecto que provoca en Ryabovic. Sabemos que el teniente posee una escasa autoestima, que se siente solo y sin amor, ajeno al torbellino de las relaciones humanas. Así que de repente, cuando el beso de esta mujer le hace sentirse parte del mundo, comprendemos el porqué. Él estaba, como suele decirse, dispuesto de antemano para cualquiera hubiera sido un incidente insignificante. Pero para Ryabovic es el momento de su vida. Ryabovic se une a la fiesta, el beso se ha convertido en una especie como de fantasía romántica. Observa a las mujeres presentes en la fiesta y se pregunta cuál sería la que estaba en la habitación en penumbra. Como que el misterio le va excitando ahí poco a poco. Y esa noche, antes de caerse dormido, la fantasía se ha realizado poderosamente en su imaginación. Y después del incidente incitador, empezamos a ver sus primeros cambios. Acción, reacción, causa, efecto. La personalidad del protagonista comienza a cambiar. Esta es una trama que sigue en proceso. Seguimos los cambios del protagonista mientras él va de un estado emocional a otro. Puede atravesar diversos estados durante el proceso a lo que finalmente desembocará. Es decir, que hay lecciones que aprender, reflexiones que hacer y aspectos que descubrir. Al día siguiente, Ryabovic abandona el pueblo para ir a unas maniobras. Experimenta un momento de lucidez cuando trata de convencerse de que el beso carecía de significado, de que está haciendo una montaña de un grano de arena. Pero no puede resistir la tentación de la fantasía. De hecho, está como muy ancladita en su cabeza. Pero no puede resistir la tentación. Y bueno, pues le cuenta un poco el incidente a sus camaradas oficiales, quienes se lo toman como se lo tomaría una persona normal. Para ellos es uno de esos momentos maravillosamente absurdos que pasan de vez en cuando, ¿no? Pero Ryabovic se muestra decepcionado por su reacción, ya que en su interior la mujer misteriosa es su diosa del amor. La ama y desea casarse con ella, incluso comienza a fantasear con la posibilidad de que ella también le ame. Quiere volver al pueblo para reunirse con ella. Y en la segunda fase dramática vemos todos los efectos del incidente transformador. Deberíamos quizá describir mejor el incidente de transformador como un suceso incitador, ya que es lo que desencadena el proceso de cambio en el protagonista. Es un proceso interno, ¿no? Una especie como de expresión de la mente humana. Cualquier acción que el personaje emprenda es una expresión directa de lo que el personaje está pensando, ¿no? Y la naturaleza del personaje, pues lo que hace es determinar la acción. Al igual que la naturaleza de Ryabovic determina su resolución de regresar para reunirse con la mujer que está convencido que le aguarda. La tercera fase dramática contiene habitualmente otro incidente que define el resultado de la transformación. El protagonista ha llegado al término de su experiencia. Es normal que un protagonista aprenda lecciones distintas de las que se esperaba aprender. Las lecciones reales son a menudo las que se hallan ocultas o las lecciones un poco más inesperadas. Y las esperanzas se ven defraudadas. Las ilusiones son destruidas y la realidad se impone a la fantasía. Ryabovic regresa al pueblo lleno de esperanzas, ¿no? Y con un poquito de inquietud, ¿no? ¿Cómo la conocerá? ¿De qué hablarán? Ella no habrá olvidado el beso, ¿no? Se acordará de ese beso o no. Y sabe que en cuanto al general sepa que está en el pueblo, le volverá a invitar a su casa. Y podrá volver a la habitación en Perumbra donde empezó todo. Pero cuanto más cerca está de la casa, más incómodo se siente. Nada parece estar en su sitio. Los detalles que recordaba con tanta nitidez se han evaporado. El ruseñor que cantó en mayo está en silencio. Los árboles y la hierba han perdido su débil perfume. De improviso, Ryabovic se da cuenta de la auténtica naturaleza de su fantasía. Y el mundo entero, la vida entera, parecía ser una broma incomprensible, sin sentido. Y cuando llega la invitación del general, Ryabovic, en vez de acudir, va a su alojamiento a acostarse. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¿No? Estaba como abatido por el descubrimiento. ¡Qué estupidez! Es todo, ¿no? El incidente clarificador de la tercera fase dramática hace posible la auténtica madurez del personaje. Ryabovic está apesadumbrado, pero es más sabio gracias a la experiencia. Con frecuencia esta es la lección de la vida, que la sabiduría va acompañada de la tristeza. Bueno, resumimos esta trama. 1. La trama de transformación ha de narrar el proceso de cambio que el protagonista experimenta mientras atraviesa una de las diversas etapas de la vida. 2. La trama tiene que aislar una parte de la vida del protagonista que refleje el proceso de cambio, yendo desde un estado significativo del personaje hacia otra. 3. La historia ha de concentrarse en la naturaleza del cambio y en cómo éste afecta al protagonista desde el principio hasta el final de la experiencia. 4. La primera fase dramática ha de relatar el incidente que lleva el protagonista a una crisis. Crisis que inicia el proceso de cambio. 5. La segunda fase dramática, por lo habitual, ilustra los efectos de la transformación. Ya que se trata de una trama centrada en un personaje, la historia se vuelca en el autoexamen del protagonista. 6. La tercera fase dramática tiene que poseer un incidente clarificador que represente la etapa final de la transformación. El personaje comprende la auténtica naturaleza de su experiencia y cómo ésta le ha afectado. Por lo general, este es el momento de la historia en el que se manifiestan la auténtica maduración y la comprensión. 7. A menudo el precio del conocimiento conlleva una cierta tristeza. Ese sería el séptimo punto con el que terminamos esta trama, trama, trama que hemos analizado, la trama de transformación de Ronald Tobías. Y acabamos ya con esto, el podcast de hoy. No sin agradeceros a los que realmente ponéis comentarios que de vez en cuando leo en iTunes y que me dan mucha alegría y que ayudáis a que este podcast, bueno, pues suban los rankings y llegue a más gente. Y como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión en la plataforma porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.